Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y actual, cómo manejar la ansiedad en tiempos de incertidumbre. En estos tiempos todos hemos enfrentado situaciones estresantes e inciertas que pueden causar mucha ansiedad. Ya sea por la situación económica, problemas de salud o cambios en la vida, la ansiedad puede afectarnos profundamente. Vamos a explorar estrategias y técnicas para lidiar con la ansiedad y mantener nuestra salud mental en equilibrio. Primero es importante entender qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo al estrés, es un sentimiento de miedo o preocupación sobre lo que está por venir. La ansiedad es una reacción biológica que tiene raíces evolutivas. Nuestros ancestros necesitaban estar alerta a los peligros para sobrevivir. Esta respuesta de lucha o huida es lo que nos ha permitido adaptarnos y reaccionar rápidamente a las amenazas. Sin embargo, en el mundo moderno, donde los peligros son más psicológicos que físicos, esta misma respuesta puede ser desproporcionada o inadecuada. En pequeñas dosis la ansiedad puede ser positiva, ayudándonos a estar alerta y preparados. Por ejemplo, sentir un poco de ansiedad antes de un examen o una presentación puede ayudarnos a estar más enfocados y motivados para prepararnos mejor. La ansiedad puede actuar como una señal de advertencia que nos motiva a actuar y resolver problemas antes de que se conviertan en crisis. Pero cuando se vuelve crónica puede afectar nuestra salud física y mental. La ansiedad crónica puede llevar a problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas, hipertensión y trastornos digestivos. También puede afectar nuestras relaciones, nuestro desempeño laboral y nuestra calidad de vida en general. En tiempos de incertidumbre, es común sentir ansiedad debido a la falta de control y predictibilidad sobre el futuro. La incertidumbre es una de las principales causas de la ansiedad. Cuando no sabemos qué esperar, nuestra mente tiende a llenarse de preocupaciones y miedos. Esta falta de control puede hacer que nos sintamos impotentes y vulnerables, lo que puede aumentar nuestra ansiedad. Por eso es fundamental aprender a manejar la incertidumbre y encontrar formas de mantener la calma y el equilibrio mental. Déjame enseñarte algunos síntomas comunes de la ansiedad que pueden estar afectándote. Preocupación excesiva. La preocupación excesiva es uno de los síntomas más característicos de la ansiedad. Las personas con ansiedad tienden a preocuparse intensamente por situaciones cotidianas, incluso cuando no hay una razón real para hacerlo. Esta preocupación puede ser desproporcionada en relación con la situación y puede ser difícil de controlar. Dificultad para concentrarse. La ansiedad puede interferir con la capacidad de concentrarse y mantener la atención en tareas importantes. Las preocupaciones y los pensamientos intrusivos pueden distraer a una persona y dificultar el cumplimiento de tareas diarias. La ansiedad a menudo se manifiesta en problemas para dormir, como dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes durante la noche o sueño no reparador. Los pensamientos ansiosos pueden mantener a una persona despierta, preocupada por el futuro o por eventos del día. Palpitaciones. Las palpitaciones o una frecuencia cardíaca acelerada son síntomas físicos comunes de la ansiedad. Esta respuesta es parte de la reacción de lucha o huida del cuerpo que prepara al organismo para enfrentar una amenaza percibida. La tensión muscular es otro síntoma físico de la ansiedad. Las personas pueden sentir los músculos tensos, especialmente en áreas como el cuello, los hombros y la espalda. Esta tensión puede ser constante o aparecer en momentos de estrés. Fatiga. La fatiga es un síntoma común en personas con ansiedad crónica. El constante estado de alerta y preocupación puede agotar la energía mental y física de una persona. Esta fatiga puede persistir incluso después de una noche de sueño adecuado. Reconocer estos síntomas es el primer paso para manejar la ansiedad. Identificar y aceptar que se está experimentando ansiedad es crucial para poder abordar el problema de manera efectiva. Una vez que se reconocen los síntomas, se pueden tomar medidas para implementar estrategias y técnicas de manejo de la ansiedad. La autoobservación y la reflexión pueden ayudar a comprender mejor los desencadenantes de la ansiedad y a desarrollar un plan de acción personalizado. Recuerda que la ansiedad es una respuesta natural y común al estrés, pero cuando se vuelve crónica es importante tomar medidas para manejarla. No estás solo en esto y hay muchas estrategias disponibles para ayudarte a reducir la ansiedad y mejorar tu calidad de vida. Estrategias para manejar la ansiedad. Para manejar la ansiedad en tiempos de incertidumbre es fundamental adoptar diversas estrategias que nos ayuden a mantener el equilibrio mental y emocional. A continuación te presento algunas técnicas efectivas que puedes incorporar en tu vida diaria. Practicar la atención plena, mindfulness. La atención plena o mindfulness nos ayuda a enfocarnos en el presente y a reducir la preocupación por el futuro. Es una técnica que consiste en prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. La práctica regular del mindfulness puede disminuir la ansiedad y aumentar la resiliencia emocional. Un ejercicio práctico de atención plena es tomarse unos minutos cada día para sentarse en silencio y concentrarse en la respiración. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente y enfócate en la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Si tu mente se desvía simplemente observa tus pensamientos sin juzgarlos y regresa tu atención a la respiración. Este ejercicio puede empezar con 5 o 10 minutos al día y aumentarse gradualmente. Establecer rutinas. Las rutinas diarias pueden proporcionar una sensación de control y normalidad, especialmente en tiempos de incertidumbre. Tener una estructura diaria reduce la ansiedad al crear orden y previsibilidad. Establecer horarios regulares para comer, dormir, trabajar y relajarse es fundamental. Mantener un horario constante para acostarse y levantarse ayuda a regular el reloj biológico y mejora la calidad del sueño. Planifica tus días de manera que sepas qué esperar y tengas un sentido de propósito. Utiliza agendas o aplicaciones de planificación para organizar tus tareas y actividades, priorizando responsabilidades y enfocándote en completar una tarea a la vez para evitar sentirte abrumado. Limitar la exposición a noticias negativas. La sobreexposición a noticias negativas puede aumentar la ansiedad. Es importante fijar momentos específicos para informarse y evitar revisar las noticias constantemente. Designa un par de momentos al día para ponerte al día con las noticias, en lugar de estar constantemente revisando tu teléfono o televisión. Elige medios de comunicación respetados y con un historial de reportajes precisos y equilibrados. Antes de compartir o reaccionar a noticias, verifica la información en múltiples fuentes. Mantente consciente de los sesgos de los medios y trata de consumir una variedad de perspectivas para tener una visión más equilibrada de los eventos. Mantenerse activo. El ejercicio físico es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad ya que libera endorfinas, sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Encuentra una actividad física que disfrutes como caminar, correr o practicar yoga. Hacer ejercicio regularmente no sólo mejora la salud física sino también la mental. Incluso actividades moderadas pueden tener un impacto significativo en la reducción de la ansiedad. Intenta incorporar al menos 30 minutos de actividad física en tu rutina diaria. Conectar con otros. Mantener contacto con amigos y familiares es crucial para manejar la ansiedad. Ya sea a través de llamadas, mensajes o videollamadas, hablar con otros puede aliviar la carga de la ansiedad y proporcionar apoyo emocional. No tengas miedo de expresar cómo te sientes. Compartir tus preocupaciones puede ser muy liberador y puede ayudar a reforzar tus relaciones personales. Participar en comunidades o grupos de apoyo también puede ser beneficioso. Buscar ayuda profesional. Si la ansiedad se vuelve abrumadora, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Terapeutas y psicólogos pueden proporcionar estrategias efectivas para manejar la ansiedad y ayudarte a desarrollar habilidades de afrontamiento. Existen muchos recursos online y líneas de ayuda disponibles para aquellos que necesitan hablar con alguien de inmediato. Reconocer que necesitas ayuda y buscarla es un signo de fortaleza, no de debilidad. Aplicando estas estrategias podemos reducir significativamente nuestra ansiedad y mejorar nuestra salud mental. Cada persona es diferente, así que es importante probar varias técnicas y ver cuál funciona mejor para ti. Recuerda que manejar la ansiedad es un proceso continuo y que es normal tener días buenos y malos. La clave está en ser constante y paciente contigo mismo. Al llegar al final de este vídeo, es esencial recordar que sentir ansiedad en tiempos de incertidumbre es una experiencia común y natural. Todos enfrentamos momentos en los que el futuro parece incierto y el presente se siente abrumador. Lo que realmente marca la diferencia es cómo elegimos enfrentar y manejar esa ansiedad. Cada uno de nosotros tiene un camino único hacia el equilibrio mental y emocional. Al explorar y aplicar las estrategias que hemos discutido, es fundamental encontrar aquellas que resuenen contigo y que se adapten a tu vida. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana, pero con paciencia y autocompasión podemos aprender a manejar nuestra ansiedad de manera efectiva. Recuerda que ser amable contigo mismo es clave. La autocompasión te permite aceptar tus emociones sin juzgarlas, reconocer que está bien pedir ayuda y entender que el proceso de manejo de la ansiedad es un viaje, no un destino. No estás solo en esto. El apoyo está disponible, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. No dudes en buscar ayuda si la necesitas y en compartir tus preocupaciones con quienes te rodean. En última instancia, enfrentar la ansiedad con una actitud de apertura y aceptación puede transformar la manera en que vivenciamos y superamos estos desafíos. Si llegaste al final de este vídeo, dale me gusta, comenta y comparte.